¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus. Atención a la amenaza de Rocío Flores a Rocío Carrasco. ¿Cómo sabéis? Rocío Carrasco, Rocío, para que nos aclaremos, había interpuesto una denuncia por acoso verbal y maltrato psicológico a Antonio David, a su expareja, al padre de Rocío Flores, ¿vale? Entonces la cosa es que al parecer estaría aportando unos informes psicológicos en las que se demostraría que Antonio David está bajo tratamiento. Sinceramente la cosa pinta bastante mal para Antonio David y podrían caerle años de cárcel. Aquí es donde de repente ha salido a la palestra Rocío Flores y acaba de decir, según muchos medios, incluido Sálame, que estaría dispuesta a que si esa sentencia surge y su padre tiene que ir a la cárcel a hablar. A hablar cosas que no le van a gustar nada a Rocío. Ciertos secretos importantes de su madre que está harta de callar. Ella no quiere salir a la palestra, ella no quiere la fama. Es más, le han ofertado entrevistas millonarias y las ha rechazado, también por consejo de su padre. Creo que es un buen consejo, sinceramente. Rocío no quiere hablar del tema, pasa de todo. Simplemente quiere meter en la cárcel a Antonio David usando cualquier treta. Y todo pinta que la tensión está al máximo. Y hace tiempo ya que Rocío Flores asumió que Rocío Carrasco es pasado en su vida. Según ella, ni le va ni le viene. Ya han transcurrido más de cuatro años desde que madre e hija mantuvieron una sonada discusión que acabó con la joven viviendo con el padre en Málaga. Y en este tiempo Ro ha intentado ponerse en contacto con su progenitora varias veces. Sin embargo, la respuesta recibida no ha podido ser más desalentadora. Según ha explicado varias veces a Antonio David, no llames porque no soy tu madre. Es parte de las frases de esa mujer. Rocío hace como si nunca hubiese tenido una hija. Y la verdad es que es un tema muy doloroso y muy cruel. Ya sabéis que Antonio David va a aportar también informes forenses en los que dirían que Rocío podría tener una patología mental. Y eso explicaría por qué está con este síndrome de aislamiento con toda la familia. ¿Vosotros qué pensáis? Es un tema bastante periagudo. Comentar, suscribirse con campana, darle a like al vídeo si os ha gustado y nos vemos en un nuevo videoblog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!